Mi edad, casi lo olvidaría, pero a veces mi piel me lo recuerda. Está tensa, necesita estar nutrida. Nueva H-Re-Perfect, nutrición intensa de L'Oreal Paris. Asocia la fuerza anti-edad del procalcium y el poder nutritivo de la jalea real. Inmediatamente nutrida, mi piel encuentra un increíble confort. Yo lo siento, mi piel se alisa y recupera su consistencia. Nuevo H-Re-Perfect, nutrición intensa de L'Oreal Paris. Mi piel se ve y se siente saludable, porque nosotras lo valemos. La abuela flantástica de Zotrole presenta sus dos nuevos supersabores. Coco con salsa de chocolate y lúkuma manjar con salsa de caramelo son fantásticos. Sopró el sonico cada día. ¡Le va a pegar, repegú! ¡Se acaba de salvar, sí, se acaba de salvar! ¡Chúfese, hombre, ponga a alguien que la meta adentro! ¡Ya, Juanón, a la cancha! ¡Me parece que hay movimientos, Valdemar! Así es, el gordito ya está en la cancha, Claudio. Y juega, y juega, el CDF no se queda nadie afuera. ¡Están todos locos acá! ¡Pegan como 30 por lado! ¡Todos pegan aquí en el CDF! ¿Cómo va a jugar más atrás si apenas entró con 8 delanteros? ¡Uy, es la muralla china! ¡Qué barrera! Se viene el Villarríos, el rechonchito de 1, 2, 3. ¡Sí, piensa, le pega! ¡Pero qué va a hacer! ¡Uy, qué generoso el rechonchito! ¡Acá está el niño, golazo! ¡Gol del Villarríos! ¡Todos juegan! ¡CDF, vivimos fútbol! ¡Juegue! A la mayoría de las personas les gusta quedarse donde están, pero siempre hay quien trata de ser mejor y arriesgarse. Una historia de cambio e innovación que ha impresionado al mundo con diseño, tecnología y desempeño. Un cambio total. ¡Kia! Ya son tres los ganadores de Chao Jefe. ¿Y tú qué esperas para decir Chao Jefe? Después del 5 a 0 en Barcelona, se viene la revancha. Solo en DirecTV, Real Madrid, Barcelona. DirecTV, único con toda la Liga Española. Jesús, va por allá. Tú, por allá. ¡Vamos! ¡10, 4! ¡El águila está en el nido! ¡Cambio! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! Ahora todos harán lo que sea por encontrar los stickers de los pingüinos de Madagascar que vienen en los envases de Lonco Leche, Watts, YoguYogu y Cheikache. Ingresa al código en promopinguinos.cl y participa por increíbles premios. Expresa tu lado sensual con la nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. Su fórmula Max Wear Blend cubre progresivamente tus pestañas, dándoles máxima extensión y curva por mucho más tiempo. Más seductora que nunca. Nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. En Monticello, después de pruebas y pruebas, inventamos la Jueva Atómica. La increíble rueda que te da una doble oportunidad de ganar millones. Y es como Mercedes vence en cada sorteo. Ven cualquier día de la semana. La Jueva Atómica se está esperando. Ven, date una vuelta y ganar millones en Monticello. La diversión en San Miguel.